¿Qué es el gobernador de la provincia? Institucionalmente es el gobernador de la provincia, vamos a garantizar desde el poder legislativo la gobernabilidad, vamos a brindar las herramientas legislativas que este gobernador necesita para seguir brindando un bienestar a todos los chaqueños. Y en eso vamos a estar todos trabajando, vamos a continuar el diálogo con las otras fuerzas políticas, porque este hecho, que es doloroso, que aparentemente está en una etapa de investigación todavía, pero bueno, que nos golpea a todos, no tiene que tapar el trabajo que venimos realizando, ni tiene que resentir el trabajo de la legislatura, nosotros tenemos que seguir sacando leyes para el beneficio de los chaqueños, y bueno, vamos a empezar una ronda de diálogo con todos los partidos políticos que integran el poder legislativo, y seguir avanzando, seguir avanzando, y pedirles a los dirigentes políticos de todos los partidos que sean prudentes en sus declaraciones, que nos utilice este hecho mediáticamente, que seamos serios en los planteos, y que si tenemos algo que decir, vayamos a la justicia, colaboremos, nos pongamos a disposición de la justicia, como lo ha hecho el señor gobernador, y bueno, seguir trabajando, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no?